¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a estar hablando sobre capas en AutoCAD. En este vídeo te voy a contar todos los trucos y comandos que tienen que ver con capas en AutoCAD, pero si tú eres principiante y no sabes o no entiendes bien qué son y cómo funcionan las capas, también te voy a dejar un vídeo por aquí para que vayas primero a ver ese vídeo. Si tú ya sabes perfectamente de lo que estamos hablando, entonces vamos a comenzar. Pequeño disclaimer muy rápido, todos los comandos que voy a estar mencionando son en inglés, si utilizan AutoCAD en español o en cualquier otro límido más, simplemente pongan un guión bajo antes de escribir el comando y automáticamente se traduce. Otra cosa, si no entienden términos como congelar una capa, bloquear, desbloquear, encender o apagar, por favor vayan a ver el primer vídeo de todo sobre capas número 1 porque allí explico todo eso. Ahora sí voy a empezar con los comandos que a mí más me sirven y que más uso. Esto tiene que ver con el apagado y encendido de capas. El primero es Lie Off, Lie Off, Enter y cada objeto al que le des un clic se va a apagar la capa a la que pertenecen. De esta forma puedes ir apagando capas sin necesidad de estarlas seleccionando desde el panel de capas. Otro comando es Lie On. Bien, este va a prender no una, sino absolutamente todas las capas apagadas. Si nada más quisieras tener una capa encendida o nada más una capa desbloqueada y todo lo demás no le quieres mover, entonces para esto sirve el comando Lie ISO. Lie ISO, Enter. Después seleccionas uno o más objetos y das Enter. Cuando des Enter todas las capas ajenas a este objeto se van a apagar de esta forma, así no tienes que estar seleccionando de una por uno. Para deshacer esto puedes usar Lie On o Lie Un ISO, que va a deshacer todo lo que haga el comando Lie ISO. En este caso encender todas las otras capas. Pero no solo puedes hacer eso, con Lie ISO tecleas comando Lie ISO de Isolate o Aislar. Das Enter y antes de que selecciones nada te vas a esta parte o tecleas S para irte a los settings y puedes seleccionar entre estas dos opciones. Por default está en Off. Esto significa que todas las otras capas o objetos que estén en capas no seleccionadas se van a apagar. O también puedes seleccionar esta opción y no se van a apagar, sino que se van a bloquear, como ya te enseñé en el otro video, de bloquear. Y puedes escoger el porcentaje de qué tanto se va a atuñar. En este caso selecciono un objeto o pueden ser varios. Voy a seleccionar ese y voy a seleccionar las cotas y van a ser los únicos que van a aparecer. Doy Enter y todos los demás se ven de un color tenue y cuando te acercas se aparece el iconito de que están bloqueados. Para deshacer esta acción nuevamente la hay un ISO, Enter y ya están desbloqueadas todas las capas. La configuración que habías hecho en la ISO, Enter, S, Enter va a determinar lo que va a pasar la próxima vez que uses ese comando. En este caso ya volví a dejar el off porque es lo que yo prefiero. Y aquí te dice qué haces con el biopork, si se apagan esas capas o se congelan. Ya hablamos de esto en el otro video y lo voy a dejar que se apaguen. Así es como está por default. Ahora me voy a ir con todos los comandos que involucran capas en orden alfabético. El primero es Classic Layer y te abre la ventana de layers que existía anteriormente. La verdad es que no hay mucha diferencia, pero bueno, ahí está el comando. Otro comando es Copy to Layer. Este comando copia uno o más objetos a otra capa. Como lo hemos estado haciendo voy a copiar esta línea de eje, doy Enter y después voy a seleccionar esta que es una capa de cotas, Enter. Y se supone que ya me la copió. Como vemos el cambio de color podemos ver que este mismo objeto está ahora en esta capa de cotas con las mismas propiedades de esa capa. Y sabemos que es una copia porque si lo movemos podemos ver el objeto original ahí. Así que ahora tengo el mismo objeto en dos capas diferentes. El siguiente comando es Light Curve. Este comando sirve para cambiar un objeto a la capa que está actualmente en uso. Nuevamente voy a usar este y se debe de cambiar a esta capa que tengo aquí. Selecciono, doy Enter y listo. A diferencia del otro comando no se copió, no se creó una copia, sino que ese mismo objeto se movió a una capa diferente. Control Z para deshacer y vamos a seguir con el siguiente comando que es Light Dell. Este sirve para borrar. Como les conté en el otro video, para poder borrar una capa esta tiene que estar vacía. Bueno, lo que este comando hace es que si seleccionas un objeto que hay en esa capa, va a borrar automáticamente todos los objetos que hay en esa capa. Y la va a purgar de forma que tú puedas borrarla. Y te dice que si está seguro o no, en este caso le voy a poner no porque solo es una demostración, pero si lo quisieran hacer pues le ponen que sí. Este comando me hizo mucha gracia, se llama Layer Close y solo sirve para cerrar esa ventana. Se los dejo por si les da flojera cerrarlo con la X si quieren un comando. El siguiente comando sirve para congelar. Se llama Light FRZ y seleccionamos objetos. Las capas en las que estén estos objetos se van a congelar. Ya les he hablado de qué es congelar. Aquí aparecen ya congelados. Para descongelar las capas congeladas, así como tenemos un comando que enciende las capas apagadas, también hay un comando. Este se llama Light THW y va a descongelar todas las capas que estaban congeladas. Por ejemplo, estas que ni siquiera aparecían. Hay algo parecido para desbloquear. Por ejemplo, voy a bloquear la capa de cotas. Y para desbloquearla voy a usar el comando Light ULK ENTER. Selecciono el objeto y ya se desbloquearon. Después tenemos el comando Light MCH. Seleccionas uno o más objetos, das ENTER y después seleccionas las propiedades que quieres copiar. Y se cambian, pero no se cambian solo las propiedades, sino como pueden ver aquí, se cambia también la capa a la que pertenecen y obviamente adquieres las propiedades de esta otra capa. Light MCUR ENTER. Seleccionas un objeto y la capa a la que pertenezca ese objeto se va a convertir en la capa en uso. Después tenemos el comando LINE MRG. Este sirve para pasar el contenido de una capa completito a otra capa y borrar la capa que quedó vacía. Para esta voy a hacer una demostración con ejes. Tengo dos capas de ejes. Tengo líneas de ejes y tengo líneas de ejes columnas. Siendo que líneas de ejes columnas es mi capa actual, pero la voy a cambiar y voy a hacer la capa actual como puertas. Ahora sí voy a poner LINE MRG ENTER. Selecciono un objeto que está en la capa que quiero eliminar. Seleccionan todos. Y voy a seleccionar este también que están en otra capa. ENTER para terminar la selección, porque se puede hacer de varias capas a la vez. Y los voy a pasar todos a la capa de cotas. Selecciono la capa de cotas y después me pregunta que si estoy segura o no. Le voy a poner que sí para que se borre la capa o las capas. Y vemos que ya no tengo las capas de líneas de ejes, ni la de columnas, ni la de líneas de ejes. Voy a poner CTRL Z para deshacer, pero así funciona este comando. El siguiente comando únicamente sirve en el espacio Layout. Ahorita estoy en el Layout. Acá donde dice Model es el espacio Model. No dice Layout aquí porque yo modifiqué el nombre, pero les va a aparecer como Layout o Presentación si están en español. El comando se llama LINE BPI. Y si intentan correglo, mientras están en el Model, les va a decir que no se puede, que el no sé qué tiene que estar en valor 1. Eso significa que tienen que estar acá en el Layout. Cuando yo utilizo esto, se parece mucho a otro comando que vimos en el primer video. Selecciono un objeto y doy Enter. La capa en la que está ese objeto se va a congelar en todos los viewports. Pueden ver que aquí ya no está. Menos en el que estoy usando actualmente, que es este. Si hacen un nuevo viewport, como acabo de hacer aquí, las capas que ocultaron se van a seguir viendo. Las capas que había ocultado son las de cotas y una de ejes. Y como pueden ver, se siguen viendo acá, pero acá no. Así que eso solo funciona cuando ya tienes varios viewports. Pero es muy útil para ocultar alguna información o algunas cosas que no se deberían de ver en la impresión. Lightwalk sirve para mostrarte las cosas que hay en las capas que vas seleccionando. Entonces así puedes ver viendo exactamente qué es lo que tienes en cada una de estas capas. Si quieres más información sobre todo lo que puedes hacer con este comando, puedes dar clic aquí en donde dice Help y te va a salir una ventana en donde te va a contar más acerca del comando. Después tenemos el comando Rename, que cuando das clic sirve para cambiarle nombres a capas. Por ejemplo, aquí si tengo este que es 13 simbología, nada más la puedo cambiar a simbología. Y se le cambia el nombre a esa capa. Como pudieron ver, en la ventana no solo funciona con tapas, también puede funcionar con bloques, tipos de línea, materiales. Con todas estas opciones le pueden cambiar el nombre fácilmente. Pero lo menciono porque también funciona con las layers y lo considero más rápido y efectivo que hacerlo desde acá. Aunque también se puede. Y estos son todos los comandos que considero importantes para layers. Si te gustó el video, por favor, deja un comentario o un like o compártelo o lo que sea. Pero de todas formas, nos vemos en un próximo video. ¡Paz!